Hola, soy Adaluz Ballestas Arisa, maestra en artes plásticas, gestora y promotora del arte y la cultura. Soy Samaria. Y aquí, en este lugar, Centro Cultural Medregal, Casa del Arte Adaluz Ballestas, se une a Medregal. ¿Con qué fin? Medregal es el sabor del magdalena. Y Casa del Arte es la magia de crear. Fusionamos gastronomía de la costa y el arte. Nuestro propósito es ofrecer a Santa Marta, al magdalena, a la costa y a todos los turistas que nos visiten, un gran restaurante donde tú, mientras que saborea el sabor costeño, ¿qué tal un jugo de corozo? Un jugo de guanábana, una chicha, un bocachico. En fin, todo el sabor del magdalena. Al mismo tiempo, tú puedes estar escuchando la música vallenata en vivo, escuchar un cuento que alguien está narrando, o un poema, o ver una hermosa exposición artística o una obra de teatro. Esta casa está disponible para todo aquel amante del buen gusto y de las artes. También ofrecemos talleres prácticos, cursos de dibujo, de pintura, de escultura, de fotografía, de danza, de ballet, en fin. Las artes también puedes aprenderlas, no solamente disfrutarlas. Puedes aprenderlas, tú la aprendes, pero aquí tenemos los maestros, los artistas, pedagogos que te enseñan en poquito tiempo lo que tú quieres aprender de las artes. ¿Quieres aprender vallenato? Aquí encuentras la clase de vallenato. ¿Te gustaría pintar el óleo? Aquí encuentras los talleres del óleo. ¿Te gustaría aprender un curso de cocina? Aquí lo aprendes. ¿Sabes por qué? Porque esta casa no solamente te ofrece un deleite para que degustes, sino para que aprendas también. Al mismo tiempo ofrecemos emprendimiento, porque con cada taller, con cada clase, nosotros estamos promoviendo para que las personas que tienen un talento artístico no lo cojan simplemente como una distracción o por un entretenimiento, sino que tú puedas ganar dinero, puedas hacer tu propio emprendimiento con lo que aprendas a hacer o lo que ya sepas hacer aquí. Tenemos exposiciones, vamos a tener invitaciones de artistas de otras partes de la región, pero sobre todo nos estamos enfatizando en rescatar ese arte costeño, ese arte que está allí guardado, esos anónimos que canta lindo pero en la cocina, canta lindo pero en el patio, que pinta lindo pero en el cuarto. No, vamos a sacar esos artistas que vengan y se muestren, aprovechando que Santa Marta es una ciudad turística, es una ciudad donde vienen miles de turistas cada rato, entonces aquí estamos para recibir a esos turistas con servicios y productos de comida y arte. Bienvenido, Tres Pedra, Restaurante Medregal, El Sabor del Matalina y Tres Pedra, Casa del Arte a la luz ballesta. Bienvenidos. Tres Pedra, Restaurante Medregal, El Sabor del Matalina y Tres Pedra, Casa del Matalina y Tres Pedra.